Hola, muy buenas locos de YouTube, bienvenidos una vez más a principios de mes y este mes tenemos aquí a noviembre Donde he de decir que este puede ser el mejor mes respecto a lanzamientos nos va a traer chicos Iba a decir coger la libreta pero es que coger un paquete de folios para apuntar todo lo que viene Comprad 2 o 3 boli big porque os va a faltar tinta chicos, así que sin más dilaciones empezamos con el vídeo Día 5 de noviembre para Playstation 4 y Xbox One la saga Need for Speed va a dar el salto a la nueva generación Con este nuevo juego que tan buenas vibraciones nos dio en este 3 y la verdad que para los amantes de la conducción no puede faltar 6 de noviembre para Playstation 3, Xbox 360, Playstation 4, Xbox One y PC llega el juego revolución de todos los años Llega otro año más, Call of Duty Black Ops 3 Tenemos en la nueva generación un superjuego y en la antigua generación un juego un poquito basura Ya se han visto imágenes, ya se han visto vídeos de sus texturas muy bajas en la antigua generación que no incluye campaña Este juego da mucho de que hablar, muchas críticas, se habla muy bien de él Pero lo que si sabemos es que Call of Duty Black Ops 3 va a ser el líder de las ventas como todos los años Día 10 de noviembre para Playstation 4, Xbox One y PC llega lo que puede ser el GOTY este año Llega Fallout 4 chicos, un juego del que yo personalmente lo tengo reservado y del que todo el mundo tiene el hype por las nubes Hace tiempo que no tenemos un Fallout nuevo y sobre todo el nueva generación y la verdad que el hype ahora mismo no se donde lo tengo Día 10 de noviembre para Xbox 360 y Xbox One llega uno de los juegos exclusivos que más está dando de que hablar Llega Rise of the Tomb Raider, Lara Croft vuelve pero por ahora solo a la consola de Xbox Aunque es un exclusivo temporal, lo que sí sabemos es que Lara Croft dará sus primeros saltos con el mando de Xbox Para los jugadores de PC y los jugadores de StarCraft 2 llega una nueva expansión el día 10 de noviembre Legacy of the Void, ya sabéis, este juego de estrategia que tan competitivo tiene 13 de noviembre para PC, otro año más, si sois amantes de fútbol y os gusta manejar un equipo Llega Football Manager 2016 13 de noviembre para Playstation 4 y Playstation Vita, para los amantes de este gran anime Llega Suorara Online, Lost Song, ya sabéis, este anime de Soa que tan buena crítica se llevó en su versión de anime Y esta vez lo vamos a tener en consola con este juego 19 de noviembre, ya está aquí, ya ha llegado Para PC, Xbox One y Playstation 4 EA nos sorprende este año con Star Wars Battlefront Ya pudimos probar la beta, ya nos quedemos con la boca abierta, empalmados, lo que queráis Pero lo que sí sabemos es que este juego, Star Wars Battlefront, puede desbancar del número 1 de venta a Call of Duty Black Ops 3 Ya que chicos, es sinceramente impresionante Día 20 de noviembre, para Wii U llega Mario Tennis Ultra Smash Ya sabéis, una saga de Mario jugando al tenis que no puede faltar Y esta vez llega Wii U con nuevos modos de juego, nuevos personajes y nuevas funcionalidades Bueno chicos, pues hasta aquí el lanzamiento de noviembre Como veis, viene cargado de pelotazos O sea, vienen muchísimos juegos impresionantes Tanto como ya tenemos ese Fallout, ese Star Wars, ese incluso Call of Duty Tenemos mucho, mucho de que jugar este mes Y lo que siempre falta es dinero en la cartera Porque está más vacía Que madre mía, es que he visto cosas vacías y luego he visto mi cartera, chicos Así que nada chicos, un saludo a todos Espero que os haya gustado este lanzamiento y que os haya ayudado Y nos vemos en el próximo mes Con una sección igual que esta Pero en diciembre Adiós